Tengo sueño. Se me acaba de ir un tren. Es sábado 24 y me voy a la quedada de Currice. Estamos ya en la estatua esta. ¿Dónde hemos quedado? ¡Oh! ¡Otra youtuber! ¡Otra youtuber! ¡Hola! Estamos aquí unos cuantos. Bueno, se ha desenfocado. Ana siempre ha aprendido primeros planos. Solo sus suscriptores no lo sé. Pero bueno. Muy linda Ana. Había tardado ya en hacerte mucho. Bueno, yo ya me estoy indignando. ¿Por qué? Porque no viene coño. No viene coño, ¿vale? Estamos esperando a coño. No, que no viene a ver. Decía a 12 en punto. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Y tres. Y tres. Yo también la vi. Tú te crees. Tú te crees que esto es normal. Está ahí Currice. Están todos en plan locos. En teoría hemos quedado ahí atrás, pero no. ¿Les digo? Y sí, tenemos que ir a por él. ¿A por él? A por él, avalancha. Voy a por él yo. Oye, yo aquí siendo tan enana esto no funciona. No. Normalmente hacía una quedada y después me tenía que ir corriendo a hacer otra. Hoy solo tengo esta. Así que, pues, me imagino que tendremos un poquito más de tiempo. O sea, que no os preocupéis. Cuando haya llegado tarde nos indica que me vaya antes y tenga volver. Yo estuve en masa, o sea... Sí. Eso estaba grabando. Ahora parece que hay más gente. Sí. Sí, pero porque nos hemos juntado todos, ahora somos masa. Eh, vale, ahora es cuando me ve alguien de mi facultad. ¿Puedes ponerse como un canal de Youtube porque me gusta hacer gilipollas? ¡Somos civilizadas, por favor! Hemos conseguido pasar, los hemos dejado para adelante y ahora los hemos perdido, pero bueno. Oye, hay cosas que pasan, ¿sabes? ¡Han ido a la izquierda! Y sales tú mismo y se queda con un poco rojo. ¿Entiendes? Oye, pero un momento, te voy a estar con una foto de... Sí, pero la segunda es selfie. Disco de peso, si no... No, la C, la C. ¿Tú puedes ser conmigo? Sí, no, no, la primera se la hago yo. ¿Quieres que saca tu cara? No, para mí nada, que yo soy tu papa. Yo lo veo, eh. Yo quiero hacer una colaboración contigo. Parece bien. Estamos ahí con los pósters. Ah, no se ve. Bueno. la emoción yo quiero una cámara por eso me la compré porque no acierto en el plano porque si no era en plan no me estoy grabando la cara no soy la única pero por lo menos vale, eres la única y ya lo cortas de aquí para arriba vale ya hemos acabado de decir más las cosas ya guapo esta ha sido la primera quedada donde me he podido traer a mi gran amor esta guitarra porque la quiero mucho y entonces a las demás quedadas no me las quería llevar en el coche y que le pasara algo porque era todo mucho más tenía que ser todo más todo terreno entonces me he llevado otras guitarras pero esta vez he dicho como bajo de mi casa directamente y la traigo en la funda me voy a traer a la guay a la bonita bueno muchos ya sabréis y si no lo sabéis pues creo que ya con todo lo que hemos estado aquí os he obligado a saberlo y hace un poquito saqué bueno, hace un poquito un gran discurso de verano pero ahora ya nos trae un poquito en mayo saqué Origins que es el EP que tenéis algunos pero simplemente lo habréis escuchado son cuatro canciones y realmente cuando saqué Origins ya tenía el disco completo iba a haber sacado el disco completo pero me recomendaron que primero sacara cuatro canciones para ir entrando en calor que la gente fuera viendo lo que iba a ser porque es un cambio muy muy grande desde lo que he estado haciendo hasta ahora y bueno ahora simplemente pues os voy a informar un poco ya que estáis aquí de las cosas que van a ir pasando y es que bueno ya sabéis que salió el último single Don't Turn Me Down para los que no lo hayáis escuchado recomiendo que lo escuchéis es una pedazo de balada preciosa y está peor que lo diga yo pero es así es muy bonito no está peor que lo diga es la verdad y bueno pues para los que no entendáis mucho el inglés bueno cuando saque el disco que sepáis que voy a sacar un libro con todas las letras en inglés y otro con todas las letras traducidas al español para que podáis entender absolutamente todas las letras y y esta canción trata esta canción la de Don't Turn Me Down que es la balada trata sobre mi miedo a la muerte yo siempre soy un poco como que todo es la cuenta atrás todo el rato voy en cuenta atrás no puedo luchar contra el tiempo entonces es un poco pues toda esa fallada pero hay que vivir lo que quede eso es el siguiente single que va a salir para finales de noviembre va a ser una canción completamente diferente va a ser funky y va a ser con mi hermano en colaboración con mi hermano es la única colaboración que tengo en el disco y le pedí que colaborara y bueno pues se ha marcado a su más estilo rap en español conmigo en una canción fáncica o en inglés así que queda bastante, bastante curioso seguro que os encanta el jueves este jueves va a salir ya el videoclip de Don't Tell Me Down más cositas el 11 de diciembre es ya fecha definitiva prometido ya no la cambio más fecha definitiva sale el álbum completo que van a ser este tema son 10 temas que no habéis escuchado y o puede que sí y y dos temas que rescato de Origins por eso creo que Origins es bastante especial porque tiene dos canciones que aunque te compres el disco pues no vas a tener el disco y bueno pues eso y ya dentro de un poquito pues haré una gira y para todos los que me habéis estado preguntando ya puedo decirlo por fin si va a estar mi disco en las tiendas de hecho he conseguido hacer un acuerdo con Carrefour y voy a estar en todos los Carrefour de España así que así que en cuanto salga el disco imagino que haré presentación aquí en Madrid y a partir de ahí empecé a recorrerme España y haciendo filmas de discos bueno hoy aquí os voy a cantar canciones que que ya habéis escuchado antes así que bueno hoy lo que voy a cantar son canciones que tengo en mi canal desde hace tiempo y unas cuantas covers y ya que somos unos cuantos y nos lo queremos pasar bien pues vais a cantar vosotros también ¿a que sí? ¡Sí! ¡Sí! Casi todos para ir calentando motores a ver si me acuerdo como era la canción se llama ¿qué más da? mira que lo estábamos pidiendo pues ahora así que bueno pues si si os apetece de cantar pues cantáis si no pues os miraré con esta cara hasta que esta cara no, si nos ha leído la mente estábamos pensando en esa sobre todo por aquí deje de sonreír no supe cómo olvidar lo que no fue recordando que no estás aquí y no quiero sufrir porque aunque estés solo tengo que aprender a ver que la luz está dentro de mí y qué más da si ya no estás he aprendido a navegar siendo yo mi propio capitán y qué más da no vuelvas más he aprendido a navegar siendo yo mi propio capitán y qué más da si ya no estás he aprendido a navegar siendo yo mi propio capitán y qué más da no vuelvas más ya nada importa pero dolió todavía recuerdo el color de tu voz cada gesto fingido anterior a tu voz y el... ya nada importa pero dolió todavía recuerdo el color de tu voz cada gesto fingido anterior a tu adiós y dejar de ser uno y volver a ser dos y tú ya no estás y no quiero más he sabido olvidar lo que ya no me das y vuelvo a sonreír es por mí ya no soy cada lágrima que un diáforo y... ¡Bien, goles! ¡Bien! ¡Bien! ¿Y qué más da si ya no estás he aprendido a navegar siendo yo mi propio capitán y qué más da si no vuelvas más he aprendido a navegar siendo yo mi propio capitán ¡Olé! ¡Bien! 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 La siguiente canción ¡Bien! 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 Bien! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa es la cara de alguien que no se entera de lo que está pasando en la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!